Quien escribió en Facebook, como Miss, ¿consideras que la mujer nicaragüense está preparada para tomar posesión de una presidencia y ocupar importantes cargos institucionales? ¿Por qué? Muy buenas noches, querido público jurado. Claro que una mujer puede tomar mando de una presidencia o tomar mando de algo importante, ya que las mujeres somos líderes, somos fuertes y somos luchadoras. Por ejemplo, nuestra primera presidenta, Violeta Chamorro. Ejemplo a seguir. Y claro, yo como mujer me siento súper orgullosa de ser nicaragüense. Gracias. Esta pregunta también llega desde las redes sociales. Néstor Medina pregunta, estamos viviendo en un mundo de muchos retos. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido y cómo lo confrontaste? Buenas noches. El mayor reto que yo tuve fue sobrevivir a una operación de corazón abierto hace dos años. Lo afronté con mucha fe en Dios y con toda mi familia unida saliendo adelante. Muchísimas gracias. De nuestro jurado, Tatiana Pilar te pregunta, ¿qué o quién determina la dignidad de la persona? Por supuesto, la determina uno mismo. Uno mismo tiene que ser fuerte, luchador y creer en uno. Gracias. Desde las redes sociales también nos escribe Lester Sarmiento y su pregunta es, ¿qué opinas de las personas que ejercen el bullying en redes sociales a figuras públicas como ustedes? ¿Y cómo crees que se pueda contrarrestar? Buenas noches, mi gente de Nicaragua. Yo les diría que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que mira más allá de las apariencias físicas y se fije en los corazones. Es importante decirle a las personas, alzar como mises la voz a todos los rincones, ya sean a nivel nacional o internacional, que el bullying afecta no solo a la persona, sino a su entorno, su familia. Debemos poner un alto a esto, desde las escuelas, desde la familia, ver los padres de familia, ver si sus hijos tienen algún cambio. También les quiero decir que el bullying debe terminarse y confiar en Dios siempre y Dios puede estar bien. Gracias. Nestalia Espinosa escribe desde redes sociales, si tuvieses la oportunidad de borrar algún hecho histórico de Nicaragua, ¿cuál sería y por qué? Buenas noches, Nicaragua y público presente. Creo que yo borraría lo que es el terremoto del 72, porque creo que hubo muchos daños, muchas pérdidas con la familia. Creo que fue un sufrimiento que Nicaragua vivió, pero hoy damos cuenta y le decimos al mundo que Nicaragua está lleno de historia, porque se levanta y lucha y sigue como todo nicaragüense. ¡Viva Nicaragua! Esta pregunta nos llega desde la red social probablemente más activa en los concursos de belleza, hablamos de Twitter. Gabriela Flores escribe, ¿qué mensaje le darías a aquellas mujeres que nacieron con escasos dones estéticos o de belleza y están viendo a una mujer perfecta? Buenas noches, Nicaragua. Pienso que la belleza no es solo física, la belleza es interna, la belleza es relativa, todas somos bellas, somos belleza diferente y por eso no hay ningún complejo, porque al final todas debemos de sentirnos bien como Dios nos hizo porque somos semejantes.